ok amigos continuamos aquí con nuestra noche de miércoles 30 de noviembre fin de el mes se acaba el mes de noviembre papá y vienen las navidades lo que te traigo aquí brother es una vista a un cargador de la marca y si es y si un cargador que te ofrece tres puertos usb en un solo cargador 36 watts de potencia carga rápida papá así que echemos un vistazo o que mi brother antes que hablamos lo que es la caja lo primero que te quería mostrar era lo que era el website de amazon así es como se ve la foto como tú ves el nombre y si es y si 36 watts 7.2 amperios tiene tres puertos usb funciona obviamente con cualquier teléfono el precio solamente son 3 14 39 a muy buen precio para un cargador que te ofrece a tres puertos usb y encima carga rápida o que vamos a ver aquí qué es lo que tenemos obviamente nos viene solamente el cargador no nos vienen los cables tú tienes los cables en tu casa me imagino pero como tú ves ahí papá a 2.4 amperios en cada uno de los puertos aquí te dice smart luego acá en la parte de abajo 36 watts 3 puertos usb así que tienes lo que es tu carga rápida como tú ves aquí el conector se dobla para lo que es más portabilidad esto es como el concepto como un cargador de viajero cuando te vas de viaje te lo llevas tienes aquí para cargar tres teléfonos al mismo tiempo vamos a pasar a conectarlo y yo no sé si tengo para conectar tres teléfonos mismo tiempo pero por lo menos vamos a conectarlo y a ver que nos muestre por lo menos la carga y al menos dos teléfonos echamos un vistazo ok logramos conectar tres cables aquí al cargador como tú ves un cable blanco un cable negro y un cable rojo vamos a conectar el cargador aquí a lo que es la parte de atrás de nuestra computadora y vamos a estar entonces conectando aquí tres teléfonos vamos a conectar lo que es el one plus 3 que nos ofrece una carga súper súper rápida tenemos aquí conectado el one plus 3 luego vamos a conectar aquí lo que es el google pixel conectamos el google pixel y luego vamos a conectar aquí nuestro maquinón a nuestro lgb20 y ahora vamos a echar un vistazo de cerca a ver que todos los tres teléfonos nos están mostrando lo que es la carga ok brother aquí tenemos los tres teléfonos conectados echemos un vistazo a lo que es el one plus le damos un toque aquí ahí nos aparece lo que es en la pantalla charging veamos aquí lo que es el la google pixel aquí aparece el logo de la batería pero por si las dudas le damos un toque aquí nos aparece ahí lo que es la palabra charging y luego tenemos el lgb20 tremendo maquinón por si las dudas el doble toque nos aparece ahí lo que es el logo de la batería y aquí abajo dice charging así que ahí lo tienes mi brother lo que es el cargador de la marca y si es y si que te carga lo que son tres teléfonos al mismo tiempo con lo que es tu carga rápida nos vemos más tarde chao chao